PRODUCCIONES PEDAZO Escucha el sabor ¿Sabes, Orlando, que a Liliana le gusta bailar la cumbia? ¡Ah! ¿A Liliana la campesina? ¡Claro que sí! Vamos a empezar a agarrar parejitas, señores, porque este tema tiene un chingo de ritmo y un chingo de sabor ¿Sabes, Orlando, que a Liliana le gusta bailar la cumbia? ¡Ah! ¿A Liliana la campesina? ¡Claro que sí! Vamos a empezar a agarrar parejitas, señores, lo que nos dice ¿Sabes, Orlando, que a Liliana le gusta bailar la cumbia? ¡Ah! ¿A Liliana la campesina? ¡Claro que sí! ¡Ven a Caliliana! ¡Ah! ¿Sabes! ¡Claro que sí! Escucha el ritmo, escucha el sabor A ver todas las lirianas vengan para acá Vamos a ver que es lo que sale con esos antiojitos que tienen Oye Lucas Presencia de Chihuacán Huígico El sonido del barrio Quema la campesina Esa noche por el canalito, sonido bombo, ahí Rueda, 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 tiene que pasar toda la liriana bailando la cumbia Así, saquen el pañuelo, pasito, pierdao Oye Lucas Esa noche club soleros de barrio A ti Club soleros de barrio, bienvenido El sonido del barrio Subtitles de Jesucristo